y continuamos con más portal 11 este primer portal del año 2019 en un nuevo bloque que se llama tesis donde vamos a conocer vamos a adentrarnos en unos temas muy interesantes de investigación llevado a cabo por justamente investigadores de aquí de nuestra universidad nacional de santiago del estero por eso me acompaña ahora andrea rosy muy buenas tardes hola muy buenas tardes muchas gracias por invitarme no muchísimas gracias por venir la primera vez aquí en el portal si la primera bueno es la primera vez que viene andrea acompañarnos y es la primera vez que vamos a hablar de un tema muy interesante me animo a decir una propuesta muy innovadora para lo que se venía trabajando y lo quiero decir para no equivocarme rehabilitación ampliación y refuerzo estructural de pista del aeropuerto internacional de san miguel de tucumán verdad bueno andrea este nombre tan largo que por ahí te obliga a la academia a poner todos estos nombres dentro del de la verdad que era necesario ponerlo exactamente es necesario poner cada uno de los puntos del cual se trata no contame andrea de qué se trata este y de cómo nace el proyecto de investigación junto a tu compañera que también la queremos nombrar con debora el proyecto ha nacido dado que tenía la particularidad de realizar mi práctica profesional en el aeropuerto de tucumán en donde estado tres meses de obra y ahí es donde me surgió la idea de invitarlo a mi compañera a realizar el la tesis relacionada a esta obra y hemos consultado con la facultad si no nos aprobaban el tema y bueno nos han dicho que no había ningún inconveniente así que hemos empezado a trabajar ahí nomás en el tema si no me equivoco es la primera tesis el primer trabajo de investigación en base a este de aeropuerto de aeropuerto no es así contame cómo ha sido tu experiencia primero como estudiante trabajando en un lugar conocimiento tomando conocimiento de cuáles eran las necesidades de ese contexto en el cual el investigador se implica digamos y que después surgió la idea para hacer tu trabajo final de grado la verdad que ha sido muy interesante ha sido muy buena la experiencia porque es algo muy diferente a lo que vemos en las carreras no es un tema que se dicta en la facultad entonces por suerte tenía la posibilidad de buscar la información que necesitaba para realizar el la tesis por suerte también la facultad nos ha aprobado esta es este tema vamos a contar a la gente que al ser un tema tan innovador y fuera de lo común a lo que se trata aquí en la facultad de ciencias exactas y tecnologías no solamente ha sido de ayuda los profesionales de aquí de la facultad sino también han tenido que recurrir a consultores externos exactamente son gente de buenos aires que nos han ayudado que son la gente que trabajaba en el aeropuerto y nos ha brindado toda la información bien básicamente cuál es el propósito del trabajo de investigación que tiene que ver con justamente decíamos la ampliación y el refuerzo bueno claro primero como dice el título primero rehabilitación bien dado que se la parte central la faja central de la pista se la rehabilita comienza la palabra se la vuelve a habilitar para este son 3 13,60 metros de ancho de faja central dado que es la parte donde el aeronave toma contacto con la pista claro y es durante el aterrizaje después la parte de ampliación es que se amplían los 600 metros de longitud de pista con 45 metros de ancho más 15 metros en total de márgenes de pista decir tenía un 60 metros de ancho que la medida estándar puesta en el trabajo para que la pista funcione en condiciones claro que esa dimensiones está establecida ya por norma es la norma de los aeropuertos que es el oasis bien de los aeropuertos de carácter justamente en este caso internacional bien perfecto porque claro esto es uno de los propósitos del trabajo de investigación que tras esa rehabilitación refracción ampliación de las pistas aéreas estos aeropuertos van a tener las condiciones de ser los receptores de vuelos de carga y también de pasajeros como decimos comúnmente los vuelos comerciales claro por eso es que es refuerzo estructural porque van a empezar a operar a otro tipo de aeronaves de mayor envergadura refuerzo se refiere al aumentar el espesor de la pista que en este caso tiene 40 centímetros de espesor y además bueno cambian lo que son las características en ciertos sectores del aeropuerto no sólo es la pista en sí sino también hay rodaje y plataformas comercial bien perfecto estamos hablando aquí con andrea jossi y la nombramos también a tu compañera débora que también han trabajado en esta tesis y que bueno dada la envergadura del trabajo y demás me animo a preguntarles a ustedes si el día de mañana trabajarían en estos temas en nuestra provincia y si hay algún iniciativo o no de por medio por lo menos ustedes como investigadoras cuál es la propuesta que se hacen una vez ya presentado este trabajo y si siempre y cuando que haya las posibilidades siempre vamos a estar abiertas y más y santiago lo requiere nos necesitan no hay ningún problema sobre sobre todo para darle la impronta internacional al aeropuerto bajo determinadas normas de determinados parámetros exactamente bien perfecto me animo a preguntarte también andrea lo que tiene que ver con una cuestión interna aquí que nos llama la atención al ser un tema nuevo cómo fue que lo captó el tribunal evaluador las personas que estuvieron de por medio en este proceso como como éste se portaron frente a la idea que ustedes les traían algo algo muy interesados les ha gustado mucho la idea la verdad que lo único no nos han escuchado les ha encantado el tema obviamente si no nos han felicitado en este caso en la clasificación sino solamente un aprobado así que ha sido les ha gustado mucho nos ha sido muy interesante para ellos también de ahora en más como como sigue ese trabajo por ahora en mi caso sigo investigando sigo estudiando viendo si hay posibilidades de algún posgrado en otros lados para por mí es un tema muy interesante y bueno también es ser tomado en cuenta en la docencia porque no también también puede ser sobre todo para ir incorporando conocimientos específicos aquí por ejemplo en la facultad no sé no se dicta relacionado a aeropuertos no no hay una cátedra de eso bueno por eso también ha sido medio complicado para nosotros no teníamos ningún tipo de información local o algo que nos habilite así que hemos buscado de otro lado de las informaciones en fin el trabajo se hizo sí misión cumplida como diríamos a través de este proceso bueno andrea te felicitamos a vos la felicitamos también a devora ferreira que te acompañan a este trabajo a todos los que han formado parte de este de este proceso que bueno como sabemos gente de aquí de santiago el estero y de afuera también que le agradecemos y muchísimas gracias por haber venido aquí al portal a comentarnos esta idea tan innovadora muchísimas gracias por invitar no por favor será hasta la próxima oportunidad con este trabajo o más quizás que encares de aquí en más bueno no muchísimas gracias enseguida volvemos con mucho más portal 11 después de esta pausa